Ya no te asustes cuando llegue en un tomboy O que una esclava con diamantes salga de mi pantalón No soy tan malo, también tengo corazón Aunque el gobierno me persiga sin control No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora Si no quieres estar enamorado Por ti soy capaz de bailar reggaetón Cuando en mi radio suenen claves de ocasión No te preocupes mamacita todo está bajo control No me preguntes que con quien trabajo yo Soy el que manda, no creas que tengo patrón No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora Tienes tan enamorado que por ti soy capaz de bailar reggaetón No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora Y en vez de un antro te lleve a bailar tambora Tienes tan enamorado que por ti soy capaz de bailar reggaetón Tienes tan enamorado que por ti soy capaz de bailar reggaetón Tienes tan enamorado que por ti soy capaz de bailar reggaetón Tienes tan enamorado que por ti soy capaz de bailar reggaetón Tienes tan enamorado que por ti soy capaz de bailar reggaetón Tienes tan enamorado que por ti soy capaz de bailar reggaetón Tienes tan enamorado que por ti soy capaz de bailar reggaetón